Tú me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca puede Daría cualquier cosa La prueba más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Los ciudadanos ¿Cómo que dice Rubikloch? ¿Cómo que dice? Dime que jugada si vos no hay nada más Llorando de tu idiota No hizo cuidar de tu amor Dicando tu amor Si hoy vives un tiempo Y tratando las fuerzas Son tu corazón Que me gustó Gracias al pecho de tu errores Tu mirada Se nota la desilusión Que soy tu traición Porque la casa Como te olvidas de todo Y por ese amor Y si cante Que usted sea de la luz No whisky de tu boca es tu poder Daría cualquier cosa La prueba más precisa Por ser el dueño de tu desnudez Que verás una vez en tu poder Un brisqueño en tu boca es tu poder Daría cualquier cosa, que es la más preciosa Ser el pueblo de tu corazón ¡Los ni luchos! 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 ¡Los ni luchos!